Sol, brisa, mar, playa, piscina. Chicas, si ustedes van con parche de estos, pues le tengo la boutique para que se compren unos vestidos de baño súper divinos y accesorios. Acá en Cristal Boutique, esto queda en el nivel quinto del centro comercial Parque Caldas. ¡Vamos! Nosotros acá manejamos todo lo que es complementos de playa, manejamos vestidos de baño, salidas de baño, manejamos pues, que hoy en día se está usando mucho todo este tema del macramé, entonces acá lo manejamos todo. Bueno, la verdad en este momento que todo se mueve por redes y publicidad, sería principalmente eso, que sepan que acá en el Parque Caldas hay un lugar donde encuentran todo lo que necesiten para las vacaciones, para ir a la playa, para el paseo, y lo mejor de todo es que acá manejamos créditos. Ya saben, Boutique Cristal, centro comercial Parque Caldas, en Manizales, ¡tú Manizales!